Se necesitaban dos machos cabríos para la ofrenda del día de la expiación. Uno se utilizaba en la ofrenda en el tabernáculo de Dios. Cuando el sumo sacerdote ponía las manos sobre su cabeza, la degollaba y la mataba, salía sangre. Luego tomaba la sangre y entraba en el lugar santísimo para santificarlo junto con todos sus instrumentos. Después, el sumo sacerdote debía poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío restante, el chivo expiatorio, delante del pueblo, y una persona elegida de antemano lo llevaba al desierto. Así, ese chivo expiatorio llevaba todos los pecados anuales del pueblo de Israel a ese desierto sin agua ni hierba. Balaban, vagaban y morían de sed. Se necesitaban dos animales para el sacrificio, ya que la ofrenda del sacrificio se hacía dos veces así. Esa era la ofrenda del día de la expiación. Pero tampoco fue una oferta perfecta. Ya que tenían que ofrecer tal sacrificio cada año, era una ofrenda que les recordaba el pecado. Hebreos, capítulo 10, versículos 3 y 4. Ahora Dios quería establecer una ofrenda de salvación eterna e inmutable en lugar de las ofrendas imperfectas que tenían que ofrecerse repetidamente cada año. Así que prometió ofrecerse a sí mismo como el sacrificio eterno que ya no necesitaba más ofrendas por el pecado. Dios se recordó a sí mismo el sumo sacerdote y la ofrenda sacrificial necesarios para una ofrenda eterna exactamente según la ley de salvación que planeó incluso antes del principio del mundo. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista y el de Jesús. El bautismo que Juan el Bautista dio a Jesús en el río Jordán fue el mismo que la imposición de manos del Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús como cordero sin mancha vino a esta tierra y recibió el bautismo de Juan el Bautista, el representante de la humanidad. Así recibió los pecados de todo el mundo. Jesús, que recibió la transferencia del pecado, colgó de la cruz y recibió todo el juicio por todos esos pecados. La justicia de Dios y su justo juicio se cumplieron en esta tierra a través de Jesús ofreciendo este sacrificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!